Comienzan a prepararse. Partieron. Por fuera Gran Califa en el primer lugar. Segundo La Hasi. Tercero Mike Crazy. Cuarto Sombra Brava. Quinto La Chacarita. Sexto lugar queda Alcarama. Séptimo Paraíso del Sur. Último Staff en la delantera. Gran Califa mantiene dos cuerpos de ventaja. Segundo La Hasi. Tercero Mike Crazy. Cuarto Sombra Brava. Este pasa al tercer lugar. Quinto queda La Chacarita. Sexto queda Lindo Vío. Séptimo Paraíso del Sur. Al entrar a tierra derecha. Octavo Salas Moya. Último queda Alcarama. En la delantera Gran Califa. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Segundo La Hasi. Tercero Sombra Brava. Cuarto por fuera Mike Crazy. Quinto buscando basada a La Chacarita por el lado interior. Van a enfrentar los últimos doscientos. La Hasi en pareja Gran Califa. La Hasi pasa al primer lugar. Segundo Gran Califa. Tercero por fuera Mike Crazy. Reacción a Gran Califa. Los dos casi iguales. Van a enfrentar la meta. Y al parecer gana Gran Califa a La Hasi. Tercero Mike Crazy. Cuarto La Chacarita. Quinto Lindo Vío. Sexto Stafi. Séptimo Sombra Brava. Últimos dos lugares. Alcarama y Paraíso del Sur. Estrecha la llegada pero parece que es triunfo del favorito en la primera carrera.